Esta transmisión fue grabada vía remota durante la contingencia por COVID-19. Le pedimos a nuestro auditorio su comprensión por cualquier falla que pueda presentarse en el audio o en la continuidad de este episodio. Por favor, quédense en casa. Laika Notebooks. No todos los círculos son redondos. Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos. Con Arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Chupot. Un podcast de Portavoz. Un podcast de Portavoz. Un podcast de Portavoz. Y los no arquitectos. Planta Libre. Yo soy Arroba María Neón. Yo soy Arroba Fea Riola. Yo soy Edmundo Terán. Y pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, por descargarnos y ahora vernos desde nuestro canal de YouTube que estamos ahí comenzando este nuevo y ríspido camino. Entonces pues gracias, gracias, gracias a todos que nos comparten, que nos siguen en nuestra página de Facebook o en Instagram como ArrobaPlantaLibre.podcast. También en Twitter como ArrobaPlantaLibre-bajo. Y recuerden que si quieren apoyar nuestro trabajo, pueden suscribirse en la página de Patreon en patreon.com barra planta libre. Además de todo, queremos mandarle un caluroso saludo a nuestros aliados de Laika Notebooks. Dicho todo lo anterior, pues amigos, estamos muy contentos. Yo estoy muy contenta. Tiene un rato que no me sentía ligeramente nerviosa antes de comenzar un programa. Pero pues como ya les habíamos estado platicando y adelantando, el día de hoy vamos a platicar con Bárbara Mundi, que quedamos que íbamos a decir en México Bárbara Mundi, que es la autora del libro La Muerte de Tenochtitlan, La Vida de México, editada por, pues bueno, valga la redundancia, la editora El Grano de Sal, que ya en otras ocasiones habíamos platicado de un par de títulos de ellos que creo que están haciendo un trabajo increíble por la divulgación científica. Y pues bueno, bienvenida Bárbara, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, estoy muy contenta de estar con ustedes. Bueno, pues bueno, es que hay mucho de qué hablar del libro, es impresionante y como que a veces no sabemos ni por dónde empezar. Pero bueno, primero que nada, pues me gustaría que nos cuentes por qué hablas también español y después que nos digas un poquito sobre el interés que has tenido sobre la Ciudad de México. Porque es curioso cómo de pronto hace no mucho tiempo estábamos platicando con Adriana Salazar, que es colombiana y también escribió un libro sobre el lago de Texcoco. Entonces, pues algo hay detrás que atrae miradas de otros lados y que además no solo se ponen a estudiarlo, sino que le dedican años de su vida. Entonces, pues bueno, te dejamos, Bárbara, para que nos cuentes un poquito de ti. Sí, gracias. Entonces nací en San Francisco y mi padre era chileno, era marino chileno. Y crecí con esa herencia negada en mi familia. Y quizás por el prejuicio que había en esa época contra los hispanohablantes, nunca hablamos español en casa. Entonces, irme a la universidad, decidí dedicarme a aprender español y fui un verano a tomar clases, el curso de verano en Jalapa, Veracruz. Y tuve la oportunidad de viajar por México y fui a la ciudad, la ciudad de México en esa época y me enamoré de la ciudad, me enamoré de México. Entonces, yo decidí dedicar mis estudios, graduados en un estudio de cartografía indígena en México. Y por motivos de investigación, tuve oportunidades de viajar por partes, todas las partes de México, en rincones, pueblos pequeños. Pero mi interés en la ciudad de México nací en 2004 porque me invitaron a formar parte de un equipo para investigar un mapa del siglo XVI de un mapa indígena que ahora está en la biblioteca de Yale. Y tuve la oportunidad de trabajar con investigadores mexicanos en este proyecto. El mapa es súper interesante, aunque es un poco feo. Acabo de mandarte una foto del mapa y nosotros lo llamamos como el trapo viejo. Porque es un mapa en papel indígena y no conocemos dónde estaba ubicada. Lo que muestra son tierras indígenas en el siglo XVI y tiene una lista de los gobernantes indígenas de la ciudad en el siglo XVI. Pero para investigar y de ubicar este mapa, nosotros, este equipo, hicimos recorridos por la ciudad. Uno hice con Pablo Escalante Gansalvo, que es un investigador en el UNAM. Y durante estos recorridos por el antiguo Centro Histórico de México, de la ciudad, yo me llama mucho la atención la presencia del pasado en la forma urbana. Al hacer, entonces nosotros escribimos un libro sobre este mapa, pero yo seguía con mis investigaciones sobre la ciudad. Y al leer libros y hacer investigaciones en los archivos, yo encontré otra realidad, otra ciudad del pasado. Y es una ciudad indígena que es escondida por la historia conocida de la cuenca de la ciudad de México. Entonces yo decidí escribir un libro sobre la ciudad de México en el siglo XVI como una ciudad indígena. Y nosotros, bueno, nosotros aprendemos en la secundaria la historia oficial de la ciudad, la ciudad de personas grandes y conocidas como Moctezuma o Hernando Cortés o Elvira y Mendoza. Pero mi enfoque es en la propia ciudad como personaje histórica. Y al cambiar el enfoque a la ciudad y sus espacios, podemos darnos cuenta de que la ciudad era una ciudad indígena al principio del siglo XVI y sigue siendo una ciudad indígena tras la conquista. Ok, es interesante porque me gusta mucho esta terminología, bueno, no es una terminología, pero dices la ciudad como un personaje histórico. Nosotros hemos hablado en muchas ocasiones de la ciudad como un personaje, a veces en la literatura, en las películas o, pues no sé, en el teatro en sí mismo. Pero de pronto la ciudad como un personaje histórico para mí lo interpreto como si fuera alguien que tiene un, como un pasado, ¿no? Como si fuera consciente de sí misma. O sea, sobreentiende que tiene una historia y hay mitos de fundación y hemos estado familiarizados por simplemente contar cómo es que evolucionan las ciudades a lo largo del tiempo. Y de los miles de años, pero pensarlo, concebirla como si fuera un personaje más, se vuelve alguien que no solamente tiene una historia en sí misma que la define, sino también está matizada y la evolución tiene una personalidad, por decirlo de alguna forma. Es como si fuera un ser humano, algo vivo y que cada una de esas intervenciones, cada una de esas partes de su vida hasta el día de hoy, cómo es que la modifican, la moldean y además afectan a quienes habitan en ella. Entonces se vuelve como un organismo como mucho más complejo que solamente pensar en la historia de un lugar. Y creo que eso es algo que me gusta mucho de tu libro porque le da a la Ciudad de México un carácter desde muchos puntos de vista y lo hace ver con esta esencia. No tanto como superficialmente de bueno llegaron en tal tiempo, hicieron esto y luego se evolucionó de tal forma y pues ya tenemos la Ciudad de México de hoy en día, sino está matizada por muchas otras cosas y muchos actores pues la van modificando y le van adquiriendo su carácter. Y hoy en día sigue sucediendo exactamente lo mismo. Hay otros fenómenos que podríamos analizar, pero hoy en día pasa exactamente lo mismo. Sí, yo decidí usar un marco teórico para entender y comprender la ciudad para el libro. Y en mi opinión hay tres elementos que componen la ciudad, lo físico, lo abstracto y la acción. Y el primero es el aspecto físico de la ciudad, son los edificios, sus calles, sus plazas. Y el segundo elemento que también constituye la ciudad es la representación, los mapas y planos, los proyectos urbanísticos para el crecimiento de la ciudad. Y el tercer elemento son las acciones humanas, las prácticas de los habitantes, las rutas que siguen, los lugares donde hacen sus compras o juegan deportes o se juntan para celebrar, para celebraciones religiosas. Entonces, yo quiero ofrecerte un ejemplo sencillo. Por ejemplo, cuando tú andas por una calle, vamos a decir que estás por la calle Madero en el centro. Tu sendero está controlado por los edificios y el patrón de las calles. Es decir, el ámbito físico. Y el ámbito físico es nuestra herencia del pasado. Entonces, el pasado está llevado al presente por el ámbito físico. Pero al mismo tiempo, tú como ciudadana llevas un mapa mental para relacionarte en la mancha urbana. Y eso puede ser una representación ideal y puede ser influida por lo que sabes del plan urbano. Cuando yo camino por la calle Madero, estoy orientada por el mapa mental del centro que llevo grabado en mi mente. Conozco calles donde no he pasado debido a los mapas del centro que he visto. Y también llevo yo un mapa histórico del centro. Entonces, el tercer elemento es la acción. Porque de todas maneras, tú como ciudadana y actor puedes escoger tu ruta. Tú tienes la habilidad de escoger y de construir tu propia ciudad. Tu elección o mi elección de seguir la calle Madero da fuerza a su papel importante como calle peatonal. Al mismo tiempo, tú tienes la autonomía de escoger otra ruta. Entonces, en el libro yo decidí de unir estos tres como enfoques o elementos de la ciudad. Lo físico, las representaciones y las acciones de los moradores de la ciudad. Para comprender los tres elementos se influyen uno a otro. Entonces, pero ese marco teórico me sirve bien en entender la complejidad de la ciudad pasada. Y yo no sé si ustedes piensan en esa manera de la ciudad como arquitectos o si piensas en solamente lo físico de la ciudad. Bueno, creo que nosotros sucede que la ciudad como arquitectónicamente, aunque los edificios siguen ahí, desde el tiempo de la colonia, pero también sus usos y algunas partes ya tal cual de las calles es lo que se ha ido modificando. Por ejemplo, en el centro hay una calle en la que pasaba un canal y en ese canal estaban los puentes para pasar. O sea, están las dos aceras, luego estaba el canal y había un puente. Ahorita ya no hay agua ahí. Entonces, simplemente está el puente y quedan esta especie como de testigos silenciosos de lo que hubo ahí en el pasado. O que hubo alguna inundación y quedan las marcas de agua. O sea, como que esas cosas suceden mucho en el centro. Que ves fotografías de hace muchísimos años. O sea, creo que también se vuelve extraño porque vamos haciendo una especie de collage entre las imágenes que vemos del pasado que ya no conocimos. Porque este mapa mental se queda como en un imaginario ahí extraño que vas superponiendo con... Yo recuerdo que el zócalo, la plancha del zócalo era de esta forma, ¿no? Y hay quienes dicen, y antes habían jardineras. Y antes de jardineras ni siquiera había una plancha tal cual, ¿no? Entonces, como han sufrido modificaciones, pues de pronto quedan algunos... Y cualquier persona que quiera hacer el ejercicio de ir a pasear un día en el centro puedes poner atención y notar como estos fantasmas del pasado, ¿no? De que había una estructura ahí, que la retiraron una valla que no está y ahora sí. O el agua, ¿no? Que también eso es algo muy impresionante porque cuando comienzas platicando en tu libro sobre esta imagen del Código Mendicino donde está la Ciudad de México, bueno, Tenochtitlán, y cómo están las calzadas y todo el agua, ¿no? Y el agua en sí mismo vivo, ¿no? Y cómo poco a poco esto se va cancelando y tachando. Y, bueno, somos expertos en tener ríos entubados, pero allá también es otra historia. Sí, sí, sí. Sí, adelante, adelante. Es una historia importante porque nosotros vivimos en la Ciudad de México con la herencia de ese pasado. Exacto. Y todavía la historia está alrededor de nosotros en la Ciudad de México. Por ejemplo, las ideas abstractas de la ciudad que uno se lleva en el mente tiene un papel o tenía un papel sumamente importante en los años después de la conquista. Y es porque los españoles cuando llegaron, ellos llevaban una idea de una ciudad seca. Eso era su ciudad ideal. Entonces, ellos mantenían una ignorancia de la topografía real y también una arrogancia en frente al medio ambiente. Ellos venían de Extremadura, que es tierra seca. Y cuando llegaron, ellos intentaron deconstruir una ciudad seca encima de esa isla en medio de un lago. Y sus sueños para esta ciudad ideal, la ciudad seca, donde hay caminos en vez de canales, donde hay transporte de bueys en vez de canoas, ellos tenían un impacto. Y hoy en día es evidente en la ciudad de México, porque México, construido por los españoles, era una ciudad que quiere destruir o secar la cuenca. Y los españoles querían vivir contra el agua, en vez de con el agua. Y eso es la diferencia entre los conceptos urbanísticos de los mexicos antiguos y los españoles. Los mexicos querían vivir con agua y los españoles contra agua. Y por eso México tiene tantos problemas con inundaciones y secamientos. Son debidos a las elecciones inmediatamente después de la conquista. Entonces, vale la pena conocer esta historia, porque nosotros vivimos con las consecuencias de esta historia. Y es una historia de urbanismo y una historia de arquitectura también. Sí, y es una historia social también que nos termina como definiendo de alguna forma. Me parece curioso porque tampoco era como en Europa, pues ya existían o comenzaban a existir ciudades que coexistían con el agua. O sea, no sé, puede ser como una hipótesis de mi parte, ya me corregirás. Había una profunda negación por todo el saber y la tradición prehispánica. Y el claro ejemplo, y ya lo hemos platicado y todo el mundo lo sabe, pues es la imposición o la superposición de su arquitectura. Por ahí, bueno, no por ahí comenzó, comenzó con otras barbaries más graves, pero el simbolismo de esa arquitectura es negar absolutamente todo el conocimiento y el saber anterior. Los prehispánicos tuvieron que renunciar a su lengua, a sus creencias, a su territorio y absolutamente todo. Entonces, de alguna forma puede hacer sentido que el agua fuera esa parte del saber y del conocimiento prehispánico y de la importancia de coexistir con ella y simplemente quitar un recurso más. Y también la elección de la arquitectura europea en México tenía consecuencias en el medio ambiente. Porque cuando los españoles llegaron, ellos intentaron construir estos edificios enormes con espacios interiores como hoy en día la catedral. Y ellos tenían que cortar árboles para sostener los cimientos de tales edificios. Entonces, la construcción de la ciudad ideal para los españoles implica la tala de árboles en los cerros alrededor. Y poco a poco empezaba a destruir los bosques. Cuando nosotros andamos por el centro histórico, abajo de nuestros pies son el gran cemeterio de los bosques de la cuenca de México. Y poco a poco, después de destruir los bosques, empezaba a deslizar las tierras y había erosión que impacta la fertilidad. Y también había un ciclo de inundaciones porque los lagos empezaban a llenar con las tierras de erosión. Entonces, este ciclo de destruir el medio ambiente y de construir edificios grandes, enormes, tenía consecuencias de inmediato. Y hoy en día nosotros se ven las consecuencias de esas ideas de construir una ciudad europea en la cuenca de México. Porque aparte creo que los anteriormente habitantes en ese territorio tenían esta cosa como de entendimiento de justo su territorio. O sea, una cosa muy intuitiva que los guiaba para crear todo el sistema de agua o todo el sistema como con una cosa de conocimiento, de observación que ellos vivían diario. Entonces, a lo mejor cuando vienen los españoles y la conquista y quieren hacer, digo, aparte de imponer como su cultura y creencias, pues quieren a lo mejor traer algo que en su territorio funcionaba y sin antes venir aquí y observar cómo se comportaba este territorio. Sí, y lo increíble es que el sistema de ingeniería prehispánico en el lago es sin igual en cualquier otra parte del mundo. Yo tengo otra imagen de la cuenca de México sacada. Es una pintura de Luis Covarrubias y muestra… Listo. Aquí está. Esta pintura está en el Museo Nacional de Antropología y es una reconstrucción por Luis Covarrubias en los años 50. y muestra la isla, pero también se puede ver estas obras de ingeniería en los diques y calzadas. Estas calzadas y diques mantenían los diferentes niveles de agua en el lago. Y los mexicas y las otras ciudades indígenas alrededor del lago podían, por estas enormes obras, podían captar agua dulce en el sur. Y eso habría la posibilidad de una agricultura intensa de chinampas en el sur. Pero no podemos negar la enorme inteligencia y la enorme sabiduría de la tecnología para construir la ciudad así y para mantener una vida sostenible con los lagos. Y eso, cuando llegaron los españoles, ellos negaron todo esto, toda esa sabiduría indígena, todas estas obras de ingeniería indígena, por descuido, por ignorancia. Y las consecuencias son enormes para los habitantes de México después. Entonces, quizás ustedes saben que ellos, los españoles y los gobernantes españoles de la ciudad, poco a poco, para enfrentarse con las inundaciones, ellos decidieron secar el lago totalmente. Y hoy en día hay muy pocas partes del lago que existen, pero ellos lograron secar el agua en el siglo XX. Pero todavía hay partes del sistema lacustre que existen hoy en día. Pero sus ideas sobre arquitectura tenían un enorme impacto y para negar la arquitectura sostenible, ellos, como dije yo, ellos habían cambiado en una manera dramática el medio ambiente. Entonces, es una buena lectura para los arquitectos de hoy en día, de pensar en lo pasado, pensar en las lecciones del pasado, cuando construyes cosas hoy en día. Que es curioso, digo, ahora hay algunos lugares que están así de vírgenes, ¿no? Pero parte de, como entiendo, del saber prehispánico venía de la observación. Pasaban, como decía Fer, todos los días había alguien encargado y era una labor de generación tras generación para observar no solamente el cielo, sino lo que sucedía diariamente. Entonces, parte de esta ingeniería pues venía del conocimiento empírico y de dedicarle muchos años a probar, cambiar, y entonces observaban hacia dónde iba el agua, ¿no? Entonces, ellos sabían que si el agua iba en una dirección, poner algo en contra de esa dirección, pues iba a evitar que el agua fluyera, ¿no?, cómodamente. Entonces, creo que ese saber, y no solamente hablando del agua, que es muy importante, pero también estaba en sus templos, en las pirámides, en, bueno, no sé, lo hemos visto por toda la arquitectura prehispánica, que era honrar a la naturaleza, ¿no? Buscaban vivir con ella y honrarla todos los días porque entendían que de la naturaleza es que estaba la propia subsistencia de ellos mismos, ¿no? Y que ellos venían de esa naturaleza, ¿no? Venían del maíz. Entonces, por desgracia, con algo que trajo como el progreso, si quisiéramos llamarlo de esa forma, es creer que nosotros podemos cambiar el entorno. Y sí lo podemos hacer, ¿no? Nuestra existencia lo hace todos los días. Pero al domesticar, no sé, a los animales u otras especies vegetales, creemos que tenemos ese control y cada vez se va haciendo como más y más y más grande, y entonces es como, pues yo no, aquí el agua me estorba, entonces pues la voy a quitar, ¿no? Y no entendemos cómo es que funciona realmente, ¿no? Si no solo se vuelve una muestra de poder o algo así. Y ahí se queda. Y hoy en día, ¿qué está sucediendo? Pues estamos entendiendo que ese no es el camino, ¿no? O sea, la imposición no es el camino, sino coexistir y respetar el entorno, ¿no? Para garantizar que vamos a tener mejores años por venir, ¿no? Sí, sí. Y el milagro de México es que todavía existe parte de esa ideología de agua. Y se encuentra en el sur de la cuenca, en Xochimilco. Yo tengo otro plano que muestra los chinampas. Los chinampas existen en el sur de la cuenca y construyeron por siglos en una zona lacustre. Y se hacen los chinampas por, y se puede ver en el mapa. Sí, la palabra chinampa viene del náhuatl y en náhuatl significa cerco. Para hacer un chinampa, los antiguos moradores de la cuenca amontaban tierra del suelo del lago en pequeños cerritos. Y plantaban árboles alrededor de sus orillas como un cerco. Y se ve en el mapa estos pequeños árboles alrededor para mantener la forma de la tierra. Y también tiene un sistema sostenible. Ellos recolectaban excremento humano y lo usaban como abono. Y cuando construyeron los chinampas también en sacar la tierra del fondo del lago, esto resuelta que había canales. Y usaban los canales para llevar los productos al mercado. Entonces, es un sistema perfectamente sostenible. Por la noche cargaban canoas con los productos de los chinampas. Y pasaban por los canales por noche para evitar el calor del sol. Y al amanecer, ellos llegaran a los mercados en las ciudades para vender los productos del campo. Entonces, es un sistema brillante de cultivo y de transporte. Y el valor de documentos históricos, eso es un mapa del siglo XVI, que ahora está en el Archivo General de la Nación en Lecumberi. Estos documentos históricos conservan la sabiduría del pasado. Y nosotros podemos aprender mucho de ellos. Y también del sistema actual, porque hoy en día existen chinampas en el sur de México. Están amenazadas por la mancha urbana. Pero todavía existen partes de esa sabiduría. Entonces, vale la pena aprender lo que podemos de estos sistemas. Porque quizás México y su modo de agricultura antigua, quizás proporciona un clave para resolver los problemas que enfrentas con la crisis de los cambios climáticos. Claro. Bárbara, yo ahorita que veo el mapa de Xochimilco y digo, parece vigente, ¿no? O sea, tal vez podríamos compararlo y no ha cambiado gran cosa. Y en cambio, en el centro de Tenochtitlán, pues creo que queda simplemente la traza ortogonal, ¿no? Incluso el centro de poder se mantuvo, donde estaba anteriormente el centro de poder, ahora lo sigue estando. Entonces, me viene un poco a la mente la idea de que Xochimilco se mantiene porque no había un centro de poder ahí que debían o que quisieran haber tapado. En cambio, en Tenochtitlán sí era imperante la idea de establecer o de poner un layer encima, ¿no? Sin embargo, mantuvieron esa traza. El primer mapa que nos mostraste, muy ortogonal, pues pareciera también muy reciente, ¿no? Sí. Entonces, creo que la idea de secar la ciudad también podría tener que ver con hacer unas vialidades que para los españoles fueran más rápidas, más cómodas y además más controladas, ¿no? Sí. De tal manera que eso les ayudara a mantener el poder. Entonces, ahora bien, el primer problema que tiene el centro histórico es curioso porque lo que antes era una isla, ahora parece que el centro histórico es la parte más baja de la ciudad. Sí. O sea, parece como totalmente lo contrario, ¿no? Sí. Entonces, se sigue asentando la ciudad, sigue perdiendo altura. ¿Qué sería? ¿Qué es aquella ingeniería antigua, ingeniería de los mexicas? Ajá. Que deberíamos de aprovechar un poco, digamos, retomándolo de Xochimilco, ¿no? Que se ha aprovechado, que sigue vigente, pero más allá de tomarlo como de agricultura, que es aquello que podríamos o deberíamos de retomar en una ciudad de ahora 8 millones de habitantes, comparado con aquella gran ciudad de 150 mil habitantes, ¿no? Sí. Ah, ah, no es difícil. Y a veces hay, bueno, una cosa muy importante es la cocina mexicana, que es súper, súper saludable y también sostenible. Y en los Estados Unidos, donde yo vivo, nosotros no tenemos esa tradición de cocina. Hay personas que no saben cocinar, ni tener ollas, ni tener sartenes en su propia casa. Y en México, porque existe esa dieta sostenible, saludable, eso es una de las tradiciones indígenas que pueden mantener, que pueden dar apoyo para mejorar la vida de no solo México, pero todo el mundo. Por ejemplo, comer insectos. Mejor que comer la carne. Y tenemos que pensar en esa sabiduría indígena, cómo cultivar la tierra, cómo usar los productos de la tierra locales, como chapulines en vez de ganado de res. Entonces, podemos aprender mucho. No creo que podemos construir otra ciudad azteca encima, o mexica encima de la Ciudad de México. Pero hay sabiduría que todavía existe. Y existe a veces en lugares donde hay menos conocimiento o menos apoyo para su sobrevivencia. Pero desde mi punto de vista, estoy muy interesada en agricultura sostenible. Y en México, ustedes tienen las soluciones. Quizás por el mundo. Y eso viene del pasado indígena. Sí, definitivamente la comida es algo que no se pudo imponer tan fácilmente. que seguimos teniendo platillos increíbles, que sigue cocinando muchísimo en México. Y que también cada vez buscamos más tener alimentos cercanos, ¿no? Consumir cosas que se produzcan con mayor frescura. Y yo creo que eso, como bien dices, es una gran delente que mantenemos. Sí. Y de pensar en proyectos que mantienen tierras de cultivo cerca de centros urbanos para subastecer las ciudades. Yo vivo en Nueva York y estamos pensando en un área como el Hudson Valley para subastecer la ciudad de Nueva York. Entonces hay, para arquitectos, para planeadores urbanos, hay maneras que podemos aprovechar del pasado indígena de México en pensar en ciudades del futuro. Es interesante porque ahora se están hablando mucho de los huertos urbanos y estamos tratando como de llegar a una especie de, pues no sé, como autosuficiencia alimentaria. Pero creo que el reto está en poderlo adaptar a cómo estamos viviendo hoy en día. Sí. Porque antes, digo, en el interior de la República todavía hay localidades donde es así, que tienen una casa y junto con su casa pues está su parcela y en la parcela o en tu huerto, pues ahí cosechabas, pues muchas cosas, ¿no? Como maíz, frijol, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos adaptar ese modelo a las ciudades? Porque las ciudades de hoy en día siempre han sido como una especie de, que se la iban succionando recursos de los alrededores, ¿no? Sí. Agua, comida, infraestructura, luz. Entonces, de pronto todo lo que hay alrededor de las ciudades pues está sobretrabajando para poder dar alimento y para poder dar sustento y mantener vivas las ciudades. Entonces, ¿cómo podríamos ahora pensar en que cada ciudad sea el centro de su distribución y autosuficiencia y que entonces permitiera que otros lugares no solo sean autosuficientes sino que puedan desarrollarse? Sí. Porque hay muchos fenómenos gravísimos, ¿no? Como las cementeras que están cercanos a Iportula y demás, que pues también extraen, ¿no? Como materiales importantes, ¿no? Dinamitan, etcétera, para poder obtener la materia prima para, en este caso, cemento y otros materiales que utilizamos para construir, para fabricar cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí es un reto importante y qué interesante que luego no nos queremos dar cuenta que hay como mucha sabiduría y mucho saber ancestral y no se aplica, ¿no? Bien, lo decía Edmundo, pues la comida aquí en México creo que es algo difícil de renunciar y que todo el mundo termina extrañando apenas viaja porque, no sé, yo tengo una maestra de cocina sustentable, cocina ética, y ella siempre habla como sanar a través de lo que comes y del cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo es como muy sabio y si no ponemos atención a lo que sucede en la naturaleza, ya menos nos escuchamos a nosotros mismos. Entonces, ese conocimiento también viene desde el interior y de lo que metemos a nuestro cuerpo y suena como muy pachamama, pero es una realidad, ¿no? Es lo mismo como lo de la chinampa, ¿no? O sea, es una cosa como intuitiva y de conocimiento y de estarlo viviendo y creo que con todos los avances tecnológicos y todo lo que pasó, ¿no? Desde revolución industrial hasta hoy queremos como todo rápido y todo al alcance de la mano y estamos tan acostumbrados a que los recursos están nada más abriendo una llave y prendiendo una luz y creo que, bueno, como todo es cíclico, creo que estamos regresando como a esta era como de conciencia, de justo voltear atrás a ver todas estas cosas que se hacían ancestralmente y que funcionaban perfectamente. Entonces, creo que estamos justo en esta como época de reaprender de eso para poder como salvarnos, digamos, un poco, ¿no? Y quizás hay posibilidades de ciudades más pequeñas. La ciudad de México es un monstruo. Es un monstruo. Es un monstruo, sí. Realmente. Y es casi imposible, sería imposible de auto, un sistema sostenible de agricultura en la cuenca. No hay espacio. No hay tanta persona. Pero quizás en pensar en el futuro de México, quizás hay posibilidades de ciudades sostenibles que son más pequeñas, menos población. Estamos pensando o preparándonos en los Estados Unidos para una población menos. Parece que van a ser menos personas en el futuro que hoy en día. Y quizás necesitamos como construir nuevas ciudades con ideas indígenas para esa población más pequeña. ¿Qué va a suceder cuando empiecen a haber como muchos terrenos o mucho espacio desocupado? Bueno, digo, ahorita, digo, estamos saliendo, bueno, esperemos de esta pandemia. Y eso generó que al menos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que había muchas personas, tanto extranjeros como personas del interior de la República, que vivían aquí porque aquí había todo por hacer. Regresaron a sus lugares de origen durante la pandemia. Entonces, bueno, eventualmente vamos a ser menos personas porque la tendencia de la población no es crecer, sino encogerse. Y qué va a pasar cuando se empiecen a desocupar lotes, edificios, casas y haya como grandes parcelas, como grandes espacios abandonados. Ahí va a estar interesante porque quizás las ciudades se pueden fragmentar y volverse como pequeñas células. Y esos espacios grandes huecos que van a generarse en la ciudad como una especie de queso puedan pueda, no sé, tener como una especie de tratamiento para que funcionaran diferente. O sea, conectados de alguna forma, pero ya como satélites. Porque hasta ahorita creo que el modelo de la centralización no nos ha funcionado y no le ha funcionado a nadie. Entonces, quizás en algunas generaciones pueda ser un fenómeno que tengamos que afrontar. Sí, y quizás lo que hemos aprendido de Zoom, de una vida por Zoom o por FaceTime, podemos pensar en ciudades más pequeñas, más sostenibles, donde la gente no tenía que vivir en el mero mero centro. Y quizás eso sería otra manera de pensar en las ciudades. Y también en arquitectura. Yo tengo una amiga en Puebla que acaba de construir su casa de adobe. Y dice que adobe es más sostenible y también conserva, protege del calor, conserva el calor durante el invierno. Y a ella le gusta la idea de vivir en una casa de adobe en vez de una casa de bloques de cimiento. Entonces, ahí podemos, pero necesitamos como programas y apoyo gubernamental para apoyar nuestras decisiones de escoger o elegir casas, maneras de vivir más sostenibles. Y eso es lo que aprendí en escribir mi libro. Para mí es espantoso la arrogancia de los españoles en relación al medio ambiente de la cuenca. Y para mí lo que aprendí es que no podemos ser arrogantes en frente de nuestro medio ambiente. Tenemos que aprender del pasado. Tenemos que aprender cómo vivir con la naturaleza, los diferentes desafíos que nos ofrece el medio ambiente. Pero eso es lo que aprendí en escribir ese libro sobre la Ciudad de México. Sí, definitivamente los rascacielos tampoco son la mejor forma de vivirlo. De alguna forma que estábamos ansiosos de llegar a eso, pero tal vez no es la solución. Teníamos, Bárbara, una última imagen. No sé si quieras hablar de ella. Ah, sí, sí, sí. Estamos cercanos a despedirnos entonces. Ok. Eso es. Yo quiero hablar un poco de esta imagen. Es una obra de arte que ahora se encuentra en el Museo Nacional de Antropología. Y se llama la Teocali de Guerra Sagrada. También se conoce como el trono de Moctezuma. Es una pieza de piedra volcánica labrada en todos sus lados. Mide como un metro de altura. Y las espaldas de ese trono tienen una imagen que para mí era clave en entender la relación mexica con el medio ambiente. Allí se ve las espaldas labrada actualmente y también un dibujo para verlo más claramente. Y se muestra una imagen bien conocida por los mexicanos y todo el mundo. Es el símbolo de Tenochtitlán. Es el águila encima del nopal. Y ahora se encuentra en la bandera mexicana. Pero allí lo interesante de esa escultura mexica es que abajo del nopal hay una figura, una figura de una diosa. Se llama Chalchitlícue. Es decir, falda de jade. Y Chalchitlícue, que se ve mejor quizás en el dibujo que en la pieza original que es un poco borrado. Chalchitlícue está de poco arriba por sus espaldas. Y de su ombligo nace el nopal. Entonces, Chalchitlícue era un símbolo para los lagos. Y el nopal con águila es un símbolo para la ciudad de Tenochtitlán. Y el arte mesoamericana, la figura así, por sus espaldas, poco arriba, es un patrón de personajes que son cautivos, que pueden ser cautivos de guerra. Es una manera de representar a las personas conquistadas. Entonces, lo que muestra este trono, esa obra de arte mexica, es Tenochtitlán encima y el lago conquistado y controlado abajo. Y esto formaba una parte importante de la ideología de los mexicanos en frente a la ciudad. Ellos conocían la necesidad de controlar el agua, pero de vivir con el agua. Porque se ve que el agua, la diosa Chalchitlícue, es fundamental, es un soporte por todo el mundo mexica. Entonces, obras de arte así, podemos encontrar rasgos de ideologías muy, muy poderosos sobre la relación entre la ciudad y sus aguas. Y rápidamente, aquí para que vean también la portada del libro. Y pues, bueno, a mí siempre me ha gustado, y es triste quizás que de pronto no estamos tan familiarizados y no sabemos tanto como de esta, de todos estos simbolismos y todo el significado. Aunque en la escuela pues tenemos las clases de historia y nos dicen y nos cuentan, pero también, y tú no lo puedes decir, confirmar como historiadora, es que pues hay un montón de vertientes y de puntos de vista. Y dependiendo del historiadores, ¿cómo se cuenta la historia también? Entonces, yo quiero agradecerte muchísimo que estés aquí con nosotros el día de hoy. Porque pues ha sido una plática muy interesante y es grato que alguien esté tan familiarizado y tan empapado como de nuestra cultura y que le haya dedicado tanto tiempo de su vida a estudiarla y a desmenuzarla y a comprenderla y a apropiársela. Entonces, pues muchísimas gracias, Bárbara. Gracias. Muy contentos. Sí, gracias. Sí, gracias por invitarme. Es un honor de estar con ustedes. Un honor de estar con ustedes. Platicando sobre arquitectura, diseño urbano, la ciudad. Y quizás nosotros conocimos en persona en el ombligo del mundo. Tal vez, tal vez sí, tal vez sí, sin duda. A ver, ¿no, Fer? Sí, agradecerte, agradecerte, Bárbara, pues el interés en hacer difusión de toda la riqueza cultural que tenemos en Mesoamérica y la gran historia que tenemos de años y años y años que justo siempre hay cosas nuevas que contar y nuevos descubrimientos. Eso para nosotros es muy rico. Te agradecemos mucho. Por supuesto, vamos a visitar este libro. Sé que tienes algunos otros que también ya nos deja la curiosidad de seguir este hilo de investigación. que tú has hecho con toda seriedad y profundidad. Y, pues, bueno, agradecerte muchísimo tu tiempo y que estés con nosotros. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo me quedo con esta última parte que tú dices de esto de cómo aprendieron a convivir con el agua, ¿no? O sea, no era una lucha, sino era como un aprender a vivir con lo que hay en nuestro entorno. Y creo que eso, pues, nos ha hecho mucha falta en todos estos últimos años, como el entender y aprender a aprovechar como estos recursos de nuestro entorno. Pues, gracias. Y que además, como decía Bárbara, hay muchísimo conocimiento muy valioso desde arquitectura, urbanismo, planeación en general, para simplemente no desecharlo o voltear a otro lado. Casi siempre buscan o buscábamos cuando yo estaba en la universidad, pues, las clases que menos te querías meter a aprender eran las de arquitectura mesoamericana y solamente querías saber sobre el modernismo y la Bauhaus y la arquitectura moderna y lo que estaba haciendo Calatrava. Digo, bueno, estoy hablando como de mi experiencia personal. Ajá. Pues, mi generación. Ahí es el siguiente ser mundo. Sí, o sea, estábamos como en esta ola de, pues, no sé, ya estábamos mucho más comunicados que antes y creo que volteábamos a ver la arquitectura internacional y pensando como, guau, el ojo de Calatrava y describía a un maestro como el mecanismo abría y cerraba. Pero hoy en día, y creo que también es una lección importante de aprender, puedes ir una ocasión a Tulum y ver cómo pasa el sol a través de una pequeña ventana una vez al año y puedes sentir un nudo en la garganta. Y esto es tecnología más que pura, puro estudio y muchísimos años de análisis y de estudiar como al centímetro el lugar, ¿no? Y es un homenaje al lugar. Entonces, creo que tu libro, Bárbara, también es un homenaje al lugar, a Tenochtitlán y también a la Ciudad de México, que no tiene que ser una o la otra, sino como bien decías al inicio, ¿no? Es nuestro pasado y define nuestro presente y está bien conocerlo, ¿no? Sí, sí. Y para una ciudad con sismos e inundaciones, la pirámide es más sensible que un edificio de Calatrava, ¿no? Sí, exacto. Sin duda. Pues bueno, amigos, gracias también. Ahorita te dejo, Edmundo, un segundo. Nada más, gracias a nuestros amigos que se han conectado, que han estado comentando el programa. Saludos a Chihuahua, nos escribieron allá desde Argentina que mandan saludos. Todos muy contentos con el programa. Entonces, pues bueno, felices de que se tomen su viernes, que ahora no sé si ya otra vez está de moda salir a fiestear los viernes, pero bueno, qué bueno que están acá en vivo. Adelante. Quédense a escuchar el programa y tómense una copa de vino mientras lo escuchen. Sí. No, pues yo justo era lo que quería agradecer y compartir los saludos que nos manda Candela Montenegro desde Argentina y Federico del Moral y también Carlos Villalobos desde Chihuahua y qué gusto que nos acompañen. Y Alejandra Medina también. Alejandra Medina, por supuesto. Y sobre todo gracias a la editorial Grano de Sal por estar haciendo este trabajo tan, tan, tan importante que es de divulgación científica y que pueden, y que dejan que voces tan poderosas y plumas tan articuladas como la de la Bárbara puedan llegar acá con nosotros. Entonces, pues bueno, amigos, si están interesados en adquirir un ejemplar, pues pónganse en contacto con Grano de Sal y pues mantengan este y otros proyectos vivos. Muchas gracias, Bárbara. Más que otra pregunta, pues tenemos una invitación. Aquí tienes tu casa para, en cualquier otro momento, este, nos estamos encantados de tenerte por acá. Gracias, gracias. Gracias. Pues esto fue Planta Libre. Yo soy Arroba Marea Neón. Yo soy Arroba Fea Riola. Yo soy Edmundo Terán. Y pues bueno, gracias, Bárbara. Nos escuchamos pronto. Abrazos a todos. Chao. Chao. Gracias. Chao. Laika Notebooks. No todos los círculos son redondos. No todos los círculos son redondos. No todos los círculos son redondos.